Que te lanzaron agua en alguna tocada. Sí, claro. Dentro de estos eventos en los que iba para todos lados, me tocó una, no sé si era una inmobiliaria, una cosa así. ¿Inmobiliaria? Sí, una cosa así como que estaban promocionando un edificio, ¿no? Entonces, en el lobby, en la parte de abajo, hicieron un pequeño evento para recibir invitados, para que como que vean los departamentos y tal, y pues me contrataron. Entonces, yo fui ahí con mi consola y parece que ya en ese edificio vivía algunas personas, ¿no? Entonces, desde arriba, me tiraron un balde de agua y le cayó a mi consola. ¿Te cayó? Sí, a mi consola, a mi computadora. ¡Hala, qué tal puntería! Pero, sí, buena puntería, porque yo ni vi de dónde salió. Me cayó, ¡pum! Y obviamente, pues, tuvo que parar todo y de puta madre la chica, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero ella como que se hizo cargo y compró todo de nuevo y tal. O sea, te pagaron la máquina. Las cosas estaban, no, estaban, o sea, las sequé, ¡pum, pum!, y estaban funcionando, ¿no? Pero, vamos, o sea, le cayó agua no solo en el ámbito, sino, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, este, y yo las tenía como casi nuevas ya prácticamente, ¿no? Estaban recién compradas y entonces, este, ella se engargó y compró todo de nuevo, así que de puta madre, ojalá que le esté yendo bien a esa chica. ¡Bueno, bueno, bueno, ojalá hubieran más organizadores así! No, sí, sí, muy buena onda, muy buena persona. No, sí, 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 sí